Vamos a ver... Acá hay un punto de guardado, así que sí, se viene cosa gorda, ¿eh? Se viene cosa gorda, si hay punto de guardado, ¿eh? ¿Algún jefe? ¿O qué? Vamos a salir, ahí está un poco yendo también... Ah, pues... Me parece que algo malo se viene, ¿no? ¡Ah! Pues no sé, yo me fijé, porque como la cámara estaba en ese ángulo... Y había desaparecido... Eh, ¿cómo es esto? ¡Ay, mierda! Pues sí, se viene jefe... Jeje... Madre mía... Madre mía, chaval... ¡Te haré mierda! ¡Vamos! Fizz 6... Fizz 6... Tengo que hacer esto cada rato... 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 Vamos... 600... Ah, bueno, casi... ¡Cuánto sé yo! ¡Ay! No sé, mañana sigue-4... Tengo que hacer esto cada rato... Tiene que hacer esto cada rato... Perdón Vamos a ver... Es que no tengo ningún comentario que decir, no tengo nada, ¿eh? En serio... ¡Hostia puta! ¿Pero por qué siempre hay un puto jefe que me quita tal cantidad de vida? Es que vamos, todos los jefes que tuvimos hasta ahora me sacan siempre un huevo de vida... Es que yo no entiendo que tienen los jefes de este juego que sacan tanta vida... ¡Hijo de puta! Vamos, así apenas le causamos daño... ¡Será puto! ¡Vamos! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo, joder! ¡No! Vale. Bueno, voy a subir un poco el volumen... ¡Ahí está! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Pero cero! ¿En serio? ¡Bien! ¡Oh no, puto! ¡No, no, no! ¡Otro! ¿En serio? ¡Maten rápido a los mecánicos! ¡No, fey! ¡Mierda! ¡No, fey! Es así, a veces los mecánicos son bastante gilipollas y te terminan curando, eh A mí ya me pasó en un encuentro anterior con otros enemigos que ya me atacaban los mecánicos y me estaban curando A ver, pero ¿por qué no se murió? ¡No, mierda! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ay, pero dale, barico! ¡Que lo están curando, mierda! ¡Ahí está! ¡No falles! ¡Ahí está! Ahora te voy a sacar todo lo que te curaron, puto ¡Ahí está! Pero si, a veces los mecánicos pueden ser tan gilipollas que te curan, eh ¡Ya está! A ver ¿Hay algo por aquí? ¡Ah, pues no! ¡No hay una mierda! ¡Oh sí, bebé! Pero espera, Hammer no tiene todavía el collar Eso significa que cuando salgamos... Ah, pero si ya salimos... Entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué no murió Hammer? ¿Acaso el collar no está activado? ¿No? ¡Vamos! ¡Puta Shitan! ¡Puta! ¡Ah! ¡Hummer! ¿Tú qué? ¿Sabes usarlo? A ver Ah, pues, no sé Vamos a tocar todos los botones, ¿no? Vamos a tocar X en todos lados O tengo que hablar con todos Pues bueno, hazlo, mierda O lo tengo que hacer yo A ver, coño, Shitan Y sí, ¿no? No nos vamos a quedar aquí Oh, se menea El meneíto Oh, sí, bebé Un poco más rápido, ¿no? Que el público quiere que todo sea un poco más rápido ¿Esto qué es? ¿Un avión? A ver ¿Es un avión? Joder No me digas que esta va a ser nuestra aeronave A ver ¿Esta va a ser la aeronave del juego? O dime que solo la vamos a usar para ir a la app Dime que esto va a ser la aeronave, ¿no? A ver ¿Puedo manejar? ¿Eso? No, no... No, no... No, no... ¿Qué pasa? ¡Mierda, Graf! ¡Hijo de puta! Sí, el que te salvo, ¿no? ¡Voy a caerlo a piñas! ¡Eeeeh! ¡Venga, Ricos! ¡Ayúdame, puto! ¿En serio? ¿Pero ni siquiera me recuperé de la anterior pelea y ya me quieres retar, Graf? ¿Serás hijo de puta? ¡Ah! ¿Vas a pelear sin tu gear? ¿En serio, Premo? ¿Vas a luchar sin tu gear? Pues eres gilipollas. Espeta. Espeta. No me digas que eso me va a hacer 990.000 de daño, me va a romper todo el gear, lo va a mandar a la reputa que lo parió. ¡Tócate los cojones! ¡Tócate los cojones! ¿Cómo puede hacer semejante daño a un puto gear? Vamos. Es que ni siquiera él está usando, mira, lo tiene ahí, está usando únicamente sus poderes. Vamos, como si este fuera algún bicho de Dragon Ball Z. Es que tócate los cojones. Es que tócate los cojones. ¿Cómo es capaz una persona sin un gear a hacer eso? ¡Puto Graf! ¡Eres una mierda! ¿Por qué no atacas a Ellie? ¿Te la pasas atacando a Rico, pero no a Ellie? A ver, atacas a Rico, a Faye, pero no a Ellie. ¿Qué estarás? ¿Enamorado de Ellie? ¿Que no le atacas? A ver. ¿Otra vez con Rico? Pues, ¿qué crees que os diga? Pues no he jugado el juego. ¿Qué crees que os diga? O sea que... ¿Está enamorado de Ellie o qué? ¿Ya lo vencimos? ¡Aguanta que voy a reventar a Graf! ¡Y también a ustedes! ¡Nos vamos a suicidar todos! ¿Lo mandas a la mierda así? ¡Puto, pero qué haces? ¡Suguear! No, también lo hubiéramos podido usar, ¿no? Ahí, tenerlo en el hangar, ¿no? Seas puto... ¡Suguear! 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 ¡Reviéntale! ¡Pues reviéntale, mierda! ¡Suguear!